Son inversiones que van a demorar muchos años, muchos años en la ejecución. Lo importante es que va a estar incluida en el presupuesto que se va a debatir en el Congreso de la Nación. Así que obviamente todos los gobernadores, los vicegobernadores con cada uno de sus referentes y legisladores provinciales, obviamente van a tener muy en cuenta esta iniciativa a la hora de votar el presupuesto nacional. Y me refiero acá, y convocando absolutamente a todas las expresiones políticas, digamos, porque ustedes saben que en este encuentro del norte argentino hay diferentes expresiones políticas y esto creo que es lo bueno, lo sano y lo que enriquece el debate. Por eso, como esto fue un pedido absolutamente de todos los gobernadores, de los 10 gobernadores, esto es un tema que también se va a abordar en el día de hoy con los vicegobernadores para que lo impulsen en cada uno de los parlamentos provinciales y esto tenga su reflejo y su impronta también a nivel nacional. Por eso el norte argentino, que históricamente, todos sabemos que históricamente el norte argentino cuando uno lo compara con el resto de las regiones, históricamente siempre estuvo por debajo en todos los indicadores cuando uno comparaba con la media nacional. Esto es así, esto lleva décadas. Por eso es que estamos tan entusiasmados con esta posibilidad de que haya la decisión política de los gobernadores, de los vicegobernadores, de los legisladores, y esto se traduzca también en la expresión en cada una de las referencias, tanto diputados como senadores nacionales, para impulsar este tipo de acciones en función de empezar a cerrar esta brecha, empezar a cerrar estas asimetrías que tiene el norte con respecto a las otras regiones. Y ahí se viene haciendo un trabajo muy importante en lo técnico, muy importante en lo técnico. Ustedes saben que el Ministerio del Interior, que conduce el doctor Guado de Pedro, con un equipo técnico muy importante, lleva adelante todo lo que tiene que ver el trabajo y el estudio técnico para que estas obras se puedan llevar adelante. Y esto ya fue presentado también en el Norte Grande. Bueno, con lo cual, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el Gobierno Nacional en Pleno va a estar a la par de todos los referentes y todas las autoridades del norte argentino para trabajar en forma conjunta, coordinada y sumar esfuerzo para que estas mega obras de infraestructura, como es el corredor bioceánico, se puedan llevar adelante. Así que, en ese sentido, una vez más, agradecerle al Gobernador Jalil, un gran gobernador que tiene la provincia de Catamarca, un hombre que todos sabemos que tiene una gran vocación de servicio, un hombre con experiencia, un hombre que yo lo dije hace poquitos días en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, es una provincia que está generando empleo, que está agregando valor a lo que produce, que está incentivando la generación de fuentes de trabajo, es una provincia que está ordenada, es una provincia que no tiene déficit fiscal, y es una provincia que está promoviendo las inversiones para generar más trabajo. O sea que también es mi obligación, aparte, digo, de la amistad y del afecto, decir objetivamente que lo que hoy está pasando en la provincia de Catamarca de la mano del Gobernador Jalil. Y por eso es que estamos entusiasmados, así que agradecerle una vez más esta invitación a la Vice Gobernadora Florencia Rubén, agradecerle absolutamente a todos por esta deferencia de convocarnos y decir que el Gobierno Nacional va a estar a la par de cada Gobernador, a la par de cada Vice Gobernador, a la par de cada referente institucional del Norte Grande para seguir avanzando en esta línea de acción. Ministro Javier Arce para Radio Nacional, consultarle la importancia que está teniendo el litio y cómo se lo está mostrando a nivel mundial. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen a través de la Nación? A ver, todos sabemos lo que hoy está ocurriendo con la problemática y las dificultades que hay en la provisión de energía a nivel mundial. Solo hay que ver la televisión o escuchar la radio para saber lo que está pasando. Países del primer mundo, economías muy consolidadas, la vemos hoy con mucha dificultad vinculado fundamentalmente a lo que es la provisión de energía. Y sin energía, ustedes saben que disminuye el trabajo, disminuye la capacidad de producción, la empresa, la fábrica y todo lo que nosotros sabemos. Y ahí aparece el Norte Argentino y dentro del Norte Argentino tres provincias centrales. Aparece Catamarca, aparece Salta y aparece también Jujuy. Y acabamos de recibir la grata noticia que en principio se estarían haciendo exploraciones muy importantes con resultados positivos también en la provincia de Formosa. Pero la segunda reserva en el mundo de lo que se denomina el oro blanco, que es el litio, está aquí, está en el Norte. Y está en una de estas provincias también, que está aquí en Catamarca. Y ahí yo soy testigo presencial de qué manera el gobernador Jalil ha motorizado la llegada de inversión para generar trabajo a partir de lo que es el litio. Por eso yo creo que hay una gran expectativa, es un insumo estratégico hoy a nivel mundial. El mundo necesita litio y Argentina, en el Norte Argentino, aquí en Catamarca, en Salta, en Jujuy y en otras provincias probablemente tengamos la posibilidad de esta. Por eso es que se nos abre esta expectativa. Ahora, también voy a ser mía las palabras del gobernador Jalil cuando dice no queremos que el litio se vaya así nomás, como carbonato de litio. Tenemos que ver de qué manera le agregamos valor, de qué manera seguimos sumando iniciativas. Y eso es algo que está trabajando el gobernador Jalil. No es fácil esto, no es fácil, pero vemos que hay una decisión política tomada en este sentido. Antes de venir para aquí, estuvimos conversando con él, con el Ministro Ferraresi, viendo la potencialidad que tiene la explotación del litio, la potencialidad que hay en esta explotación, una explotación sustentable, limpia, que cumpla con el cuidado del medio ambiente y con todas las normativas que hoy se está tomando. Por eso digo que estamos muy entusiasmados. Muy entusiasmados porque pensamos que, y lo vuelvo a decir a esto, digamos, hoy el mundo necesita lo que el norte argentino y lo que Catamarca tiene, que es el litio. Entonces, ahí es donde tenemos que generar todas las condiciones para que esto se lleve adelante. Así que en ese sentido, creo que hay una gran expectativa a futuro, una gran expectativa a futuro. Tenemos que seguir viendo de conseguir todas las inversiones necesarias y que en la medida de las posibilidades, y repito, es lo que está llevando adelante el gobernador Jalil, se siga agregando valor a esto que hoy producen nuestras provincias. Ministro, buen día. Mariana Romero es mi nombre. Estamos en vivo para el ancaje digital. Usted recién hablaba de las brechas, las desigualdades que hay con el norte y el resto del país. Para poder severtir esto es muy importante estar en puestos de poder donde se puedan tomar decisiones. ¿Podría surgir una candidatura a la presidencia de la Nación desde el norte grande? A ver, estamos abocados hoy íntegramente a lo que es la gestión. No es momento hoy de hablar de política ni hablar de candidatura. Eso va a venir el año que viene. Hay que respetar los tiempos democráticos, hay que respetar lo que tiene que ver con los procesos, digamos, de la democracia. Hoy el gobierno nacional está íntegramente abocado a lo que tiene que ver con lo que es la gestión. Estamos en un momento que es por todo conocido, de dificultades, muchas dificultades, que es por todo conocido aparte. Pero hoy venimos acá a hablar con los señores legisladores de las 10 provincias argentinas, con los vicegobernadores, con el señor gobernador de la provincia de Catamarca, Jalil. Por eso están mis compañeros de trabajo a nivel nacional. Hoy el ministro Ferrarez iba a presentar qué cantidad de viviendas se vienen haciendo, en dónde se vienen haciendo estas viviendas, de qué manera generamos en el norte argentino la accesibilidad a la vivienda. La vivienda es generar un hogar para las familias del norte argentino. Y hoy el ministro Ferrarez iba a exponer en detalle cuáles son, todo lo que se viene haciendo, pero también cuáles son las perspectivas a futuro. De qué manera vamos a seguir incentivando el acceso a la vivienda a las familias del norte argentino. Paralelamente a esto, hablaremos de las grandes obras de infraestructura, de las grandes fuentes de financiamiento que tenemos, y de cada una de las áreas del ministerio. Por eso, hoy estos encuentros, estas reuniones, tienen que ver básicamente con seguir impulsando la gestión, trabajar en forma conjunta, coordinada, y a futuro, a futuro, el año que viene, cuando sean los tiempos, los momentos, nuestro espacio político, bueno, va a definir quiénes son los que los van a representar en cada uno de los estamentos que plantea el orden democrático.